Todos los fans de la franquicia de Alien y Depredador recordamos aquellos crossovers que se hicieron en el 2004 y 2007. La última de estas dejó mucho que desear y no consiguió la aceptación que se necesitaba para continuar con una secuela. Pero un guión sacado del conocimiento de Leon O'Donnell ya había visto la luz, preparándose para una tercera entrega en donde la historia tomaría lugar en el año 2024, dos décadas después de los enfrentamientos épicos entre alienígenas y depredadores. La Tierra se encuentra en un estado de dominación por parte de la todopoderosa Weyland-Yutani. Las ciudades se elevan como gigantes de acero en un mundo parcialmente sumergido por el avance del calentamiento global, pero la humanidad ha encontrado una salida. Naves espaciales que les permiten explorar otros mundos gracias a la tecnología capturada tras el caótico incidente en Unison, Colorado. En este escenario desafiante, tres individuos se alzan como protagonistas. Rena, una pacificadora de las Naciones Unidas. Kemba, líder de una aldea africana. Y Devlin, un rebelde europeo. África se dirige como el último bastión no sometido al control de Weyland-Yutani, y su codiciado mineral se convierte en el centro de la lucha. Rena se ve atrapada entre Kemba y Devlin, quienes a pesar de una alianza incómoda, enfrentan a la corporación y entre sí. Los aldeanos no saben que Devlin también tiene una mina, y está almacenando el precioso mineral. Mina que alimenta la tecnología de plasma con ingeniería inversa de la misma Weyland-Yutani. Sin embargo, un pequeño número de hombres de Devlin ha comenzado a desaparecer en las minas. Sin que los rebeldes lo supieran, una colmena alien se estableció en las profundidades de la caverna. Se trataba de la misma reina alien que perdió su batalla en la Antártida y que terminó congelada. Años después se liberaría de su prisión de hielo por el calentamiento global, y terminaría llegando a África, instalándose en las mismas minas de Devlin. El conflicto llega cuando las fuerzas privadas de Weyland-Yutani atacan la aldea y al campamento. Los supervivientes son obligados a ir a las minas de Devlin y a la jumbra africana circundante, en donde son masajados, tanto por aliens como de tránsito. Mientras los supervivientes intentaban llegar a su refugio, nunca supieron que el líder rebelde, Devlin, habría estado construyendo una nave espacial, todo con el propósito de poder huir y escaparse de la tierra. Esa nave era especial, cuya gasolina sería el mineral que el rebelde estaba extrayendo sin el conocimiento de Kender. Por otro lado, fuerzas de Weyland-Yutani atacan la base rebelde, donde se presentan a dos de los tres depredadores enviados a la tierra. Anaídos por la batalla que se desarrolla entre las fuerzas humanas y listos para aumentar su supervivientes. Descritos como los gemelos, están armados con lo que sería una nueva variación única del lanzador de plasma que disparaba ráfagas de menor calibre, pero con mayor velocidad de disparo y una excelente precisión. Trabajando juntos e impulsados por el caos del conflicto, los gemelos predatos comienzan a masacrar a los rebeldes y al comando de Weyland-Yutani por igual, mientras los depredadores trabajan para llenar sus salas de torpeos. Devlin y un pequeño número de hombres logran escapar a las nubes, usando explosivos para sellar la entrada que se encontraba detrás de ellos. El oficial al mando de las fuerzas Weyland-Yutani habría estado dirigiendo la batalla desde la seguridad de un vehículo blindado, pero ignoraba la fuerza que un depredador incluso joven podía llegar a tener y fue derribado con relativa facilidad. Mientras Devlin y varios rebeldes se retiran a las minas infestadas del inígena, los civiles son atacados por los abrazacaras y los enemigos. En este encuentro, un abrazacara sale de la cueva y emerge en un abrevadero, lugar ocupado por leones. Esto solo podría significar una cosa, ¿verdad? Después que los supervivientes de los rebeldes y la aldea de Kemba se reúnen, fueron emboscados por miembros supervivientes de las fuerzas de seguridad de Weyland-Yutani. El depredador solitario aprovecha esto para conseguir nuevos pezones. Todos huyen del depredador hacia la jungla circundante, regresando a la luna. Los supervivientes llevan al cazador extraterrestre directamente al camino de un xenomorfo, pero no cualquier xenomorfo. Era uno nacido de un león, y los dos se enfrentan en una sangrienta batalla. De la selva, luchando de rama en rama, el híbrido ha heredado la velocidad de sonrición, y es mucho más rápido que el depredador, capaz de esquivar la explosión de plástico. El león alienígena continúa persiguiendo al depredador a través de las copas de los árboles, observando al depredador fuera de posición y saltando para poder atraparlo. Aunque el depredador es capaz de apuñalarlo a medio salto con sus cuchillas, el león alienígena aterriza sobre él, provocando que ambos caigan de las ramas. Al caer cuarenta pies en el aire, el híbrido aterriza encima del depredador, aplastando al cazador extraterrestre en un parque. El cadáver del depredador es encontrado por los gemelos Predators. Acto seguido, ambos se enfrentan a una diversidad de híbridos alias nacidos de la variedad de animales que aquella funda africana tenía. Los cuadrúpedos son extremadamente rápidos y mortales, pero los gemelos tienen mayor suerte que su compañero de casa solitaria, todo gracias a su trabajo en equipo. Los depredadores pueden matar a la mayoría de los alienígenas híbridos, hasta que solo el león alienígena quede en pie. Los supervivientes que habían utilizado el ataque anterior de los depredadores para escapar a las harinas se ven obligados a sumergirse más profundamente por túneles bloqueados por vecina de colmena y más ataques al alienígenas, en donde finalmente se encontrarían con la reina. Pero el encuentro se interrumpe cuando los depredadores gemelos llegan una vez más, después de haber matado a todas las crías, mientras que la reina se prepara del saco de huevos y los depredadores intentan trabajar juntos como lo habían hecho durante toda su vida. Pero la reina obliga a los depredadores a separarse, uno para defenderse de los demás alienígenas, mientras que el otro es acorralado por la misma reina. La reina, con semejante fuerza, parte al depredador por la mitad. Pero antes de que muera, logra aferrarse a la reina y activar su dispositivo de autodestrucción. El segundo gemelo, quien ha podido evadir la muerte a manos de los otros alienígenas, ve lo que su hermano moribundo está a punto de hacer y se retira. La reina y el depredador moribundo caen en una explosión nuclear, mientras los restantes rebeldes y los pueblos usan la distracción para llegar a la nave espacial secreta de Deadly. Es justo en estos momentos, en donde se revela que Rena, la pacificadora de la ONU, era en realidad un topo de Weiran Yutani, quien ha estado revelando continuamente la ubicación de los sobrevivientes a las fuerzas de seguridad de la compañía. Rena mata a Kei, pero el líder rebelde, Deadly, y el hijo del líder de la aldea Mikai, logran escapar en la nave espacial. El joven es puesto en crío sueño, pero como es tradición en la aprendizia de origen, tenemos un acto sorpresa final a bordo de la nave. El depredador final pudo colarse y encontrarse a bordo, así como también el xenomorfo felino y un abraza caras, Reina. Así comienza una secuencia de batalla entre el gato y el ratón a bordo de la nave de Deadly, donde el alienígena y el depredador están poniendo trampas entre sí y evadiendo las trampas de los demás. La batalla llega a un punto crítico cuando Deadly encuentra ambos extraterrestres, trabados en combate cerca de una esclusa de aire, en donde el rebelde superviviente abre la esclusa en un intento de expulsarlos a ambos de la nave espacial. El alien toma ventaja y lanza al depredador hacia la cuarta abierta para dejarlo morir en el frío y vacío espacio, pero el depredador puede obtener un momento de respiro disparando su arma de red para crear una batalla. Dicho respiro, sin embargo, dura muy poco, ya que el alien pierde su propia batalla contra el vacío y es arrastrado hacia el depredador. Ese peso combinado hace que la red se arranque de la esclusa de aire, haciendo que ambos seres interplanetarios cayeran juntos al vacío, desgarrándose brutalmente entre sí mientras la red se contrae a su alrededor, haciéndolo mil pedazos. Toda esa hazaña logra generar un alivio de su pervivencia en el rebelde. Pero esa tranquilidad no le duraría mucho, cuando se da cuenta de que el depredador se quitó la bomba nuclear de la muñeca, y el dispositivo alienígena está en cuenta regresiva a bordo de la nave. Kevin tiene tiempo para expulsar la cámara criogénica de Mickey antes de que la nave se reduzca a átomos. La pesadilla aún no ha terminado. La criocámara de Mickey es recuperada de las profundidades del espacio y se encuentra despertando en un extraño laboratorio biomecánico, mientras vuelve a la conciencia. Mickey se encuentra rodeado de jinetes espaciales que están allí para observar el nacimiento de la reina del joven humano. Así es, la reina Abraza Karas, antes mencionada, había logrado integrar a una futura matriarca en el joven. Una extraña maquinaria biomecánica llega para recuperar y contener a la joven matriarca a su amor, mientras nos desvanecemos en pantalla oscura con el sonido de la llamada de socorro de los abandonados. Esta fue la historia que podríamos haber tenido como tercera parte del crossover de Alien vs. Depredador. Se sabe que este guión no había sido terminado. Había que corregir muchos errores y darle más coherencia a la historia. De todas maneras, ¿te habría gustado ver estas secuencias en una película? ¿Qué te pareció la idea de la humanidad dominada por Weyland Yotani, o las nuevas especies híbridos xenomorfos que aparecen? ¿Cuál hubiera sido para ti una buena idea para una tercera parte de esta franquicia? Deja tu opinión en los comentarios. Créditos a José María MR por proporcionar el guión para hacer este video. Chau. 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 Chau.